Este es el tercer viaje El tercer parte de este hermoso Viaje aquí a Caolán donde estoy bendecido por el Señor de una carrera hermosa hermosa carrera Gracias Señor por el que tu busiste como tenia venir para acá El mar es hermoso video Hermoso video para tu honra y gloria Gracias Señor Porque veremos cada día tu gloria Jesús Tu gloria Gracias Señor Porque veremos cada día que tu gloria avanza Señor en esta hermosa baldía donde yo nací Que hermoso eres Señor Jesús Que su canto Si Señor Jesús Como te escuchan Escucharon a una centralista La centralista donde me da servicio de carrera para yo también poder ir y poder ganar mi sustento Gracias Señor Porque todo es hermoso Caminar este camino Es también Pareciste Señor Tu has creado todo este hermoso Que hermoso santo, 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 santo eres tu Señor Jesús Gracias Señor Porque yo puedo alabarte Y puedo bendecirte Y puedo exaltarte Y puedo decirte Que nadie puede vivir sin ti Nadie que puede decir que vive sin ti Está perdido Está perdido, está muerto Que hermoso eres Jesús Que santo eres Jesús Este viaje Este viaje Es hermoso Es hermoso porque le entregué un tratado a una persona igual Que pueda conocerte Puede glorificarte Puede exaltarte algún día Jesús Gracias Señor Gracias Señor por todo lo que tú has creado Jesús Porque esta es la continuación Este camino para acá Donde ustedes ven Para allá A la mano derecha Será afaltado Y se unirá al puente Caucao futuro Gracias Señor por esto Porque tú eres hermoso Tú eres digno Jesús De toda alabanza De toda honra De toda gloria Jesús Gracias Señor Porque sin ti ¿Vos saben? Este camino se unirá ya En España Que es esta Que estamos aquí comunicando En España Se unirá Y formarán una sola Que hermoso eres Jesús Y santo eres tu Señor Que hermoso Este caminar Este andar Gracias Señor Gracias Señor Que es la animación Este camino hermoso De Valdivia De Valdivia Ahí están los barcos De ACENAP Este es la empresa ACENAP Que está al lado derecho Los trabajadores están terminando su turno Ahí están todos Y este ACENAP A la mano de esta parte Los puces Que van trasladando a la gente a su hogare Los trabajadores que esperan A hacer un ACENAP En su bodega Donde hacen los barcos No me digan No me digan los de lado Gracias Señor Porque es tuya Es la gloria Señor Mira con presos Carcos Con presos O todo lo que tú has creado Porque los barcos Señor son pescadores De su alimentación Pero tenemos que ser pescadores Como adelanta esta micro Como adelanta esta micro Revisión técnica de Bacilia Y un lugar de acá hermoso igual Y a un lado del fuente Y a la... a los... Gracias, señor Ahí es España, ¿verdad? Qué hermosa verdad Y un día y para acá Una empresa de prestigio igual Qué hermoso, santo, vieron Gracias, señor Gracias, señor Porque tú eres santo, tú eres digno Toda la honra y toda la gloria Se dan por aquí Qué hermoso rogará Qué hermoso rogará Gracias, señor Porque podemos alabarte Porque podemos adorarte Gracias, señor Otro... Otro... Tú... Y aquí llegamos, señor Tú... Llegamos a un taco sin... Justo este taco, con colina, con... El hotel... Pero... El puente... Calle, calle... Gracias, señor Gracias, señor